Hoy me di cuenta, por vez tercera, de que el intento no valió la pena Y no es tu culpa, soy el único que falló, así que mañana me arrepentiré de decir no Pero he descubierto una cruda verdad, y es que el hombre de hielo no tarda en regresar Tú lo sabes, lo has visto y más de una, tú lo que mereces es un juglar que te quiera hacer su musa Dicen que el guerrero enciende fuego al enemigo, para luego darse cuenta que el villano eres el mismo Y tanto he sufrido mal de amor, ni mal de fealdad, que ahora tengo miedo que mi tacto te congelará Lo peor es que sin voluntario este muro que he creado, sé que lo tiraré, pero yo no sé cuándo Y si me esperas, sé que yo te haré lo que me han hecho, y te conozco, lo conozco y no quieres padecer Padecer decir quien siempre llega en segundo puesto, un mendigo limosneando por un puto te quiero Pensar mi amor todo lo puede, sé que por mí cambiará, odio haberme vuelto uno más Y pasar a ser motivo de que llores como anoche, porque lo que no querré jamás es que tu amor me derroche Busca la felicidad, yo sé que te la mereces y aquí te abrazaré, pero escrito con ese Yo ya estoy con alguien y lo peor es que ella ni está, soy tremendo tonto por dejarte ir así sin más Una mujer como tú no se encuentra en cualquier lado, pero ese barco ha zarpado Yo la sigo, tú me sigues, pero quien te sigue a ti, no serás feliz si te quedas aquí Tú ya vete, yo me quedo para así reconstruir, y algún día volver a amar Yo la seguí por años, pero ella alguien más siguió, y pregúntame si eso me funcionó He luchado tanto contra algo que jamás vencí, pero nos podemos recuperar Si tú disimulas tu llanto y lentamente me besas, yo respondo, pero digo, como te amo Vanessa Y finjo que no paso nada, tú también fijes demencia, crees que olvidaré si me tienes paciencia Yo sé que no, y tú también, aunque admitir no quieras, Julieta, porque no te encontré en 2010 Imagínate lo que sería ya, mejor olvidar, si hubiera tormenta y como hiere, lo siento Por favor aproveche este momento de conciencia, porque siento que la voy perdiendo y sube la marea Tal vez mañana engañe como todos y sea uno más, pero al menos que no sea contigo, por favor jamás En el mundo de los fríos he perdido mi calor, y si tú me das el tuyo perderé la compasión Lo sé, lo he visto, cada vez más historias, de sitios autoimpuestos para soportar derrotas Intentaré evitar transformarme en lo que soy, pero solo si prometes cuidar de ese corazón Tan bonito, tan lleno de inocencia y de bondad, yo te juro que la más feliz serás, de verdad Siempre, te quiero, lo siento, gracias por todo lo hecho, de veras lo intenté, pero no fue un buen momento Te juro que en su regal, cielo, compás en el corazón, el día que me digas que al fin encontraste el amor Yo la sigo, tú me sigues, pero quien te sigue a ti, no serás feliz si te quedas aquí, tú ya vete Yo me quedo para así reconstruir, y algún día volver a amar Yo la seguí por años, pero ella alguien más siguió, y pregúntame si eso me funcionó He luchado tanto contra algo que jamás vencí, pero nos podemos recuperar Sakil Valiz, Carpe Nocteo, quien te sigue a ti Ya, para ti, nos podemos recuperar Nocteo, quien te sigue a ti